Hace unas semanas publiqué un episodio sobre el volcán Popocatépetl y mi experiencia viviendo cerca de él. En ese mismo episodio te conté la leyenda que rodea al volcán, y eso me inspiró a buscar leyendas sobre mi país, Colombia. En este episodio te voy a contar la más popular y la que le da el nombre al aeropuerto de Bogotá, la leyenda de El Dorado. Pero antes, hola, soy Jessica, y en este podcast charlamos de la vida para que puedas practicar escuchar español como si estuvieras teniendo una conversación real con una amiga. Apoyar este podcast es muy fácil. Te puedes suscribir a mi canal de YouTube, suscribirte a Patreon o hacer lo que han hecho otras personas, que es comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Todo eso a mí me ayuda a continuar con este proyecto y me hace muy feliz. Y ahora sí, empecemos con la charla de hoy. Aquí estamos en confianza. ¿Charlamos? Yo tengo un recuerdo muy particular de mi infancia. Cuando uno crece en Colombia, escucha la leyenda de El Dorado mil veces. Te la cuentan tus abuelos, te la cuentan en el colegio, la lees en revistas, visitas los lugares en donde se dice que sucedió, vas a museos, etc. Pero el recuerdo particular que tengo, además de haberla escuchado de todas esas formas, es haberla leído en un libro que recopilaba todos los mitos y leyendas de Colombia. La razón por la que recuerdo tan bien ese libro y el momento en el que leí la leyenda es porque tenía 7 u 8 años y estaba sentada en una casa del árbol con mis amigos. Una casa del árbol en Bogotá no es para nada común, o al menos no lo era cuando yo era pequeña y vivía allá. Pero una de mis amigas del colegio tenía una casa del árbol en su casa. Era la única casa del árbol de todo el barrio. Y una vez ella nos invitó a jugar ahí. Quizás era su cumpleaños e hizo una fiesta y por eso nos invitó. O quizás simplemente fue una invitación a jugar para pasar la tarde entre todos. Eso no lo recuerdo. Pero sí recuerdo muy claramente que subimos a la casa del árbol con ese libro de mitos y leyendas. Y ahí, en la complicidad de esa casa de juegos, leímos entre todos el libro completo. Ahí, además de la leyenda del dorado, descubrimos las historias de la patasola, la llorona, el hombre caimán, la mano peluda, la madre monte y otras que sinceramente no recuerdo bien. Algunas de esas dan bastante miedo, sobre todo si tienes 8 años y las estás leyendo en una casa del árbol. Pero resultan fascinantes porque hacen parte del folclor y la cultura de Colombia. Todos crecemos escuchando estas historias que seguramente pasaron de una manera muy distinta a como se cuentan ahora. A lo largo de los años se fueron deformando hasta convertirse en los mitos y leyendas que conocemos hoy. Pero sean verdad o sean mentira, la verdad es que sí resultan bastante entretenidas. Y una de las leyendas más populares de Colombia, que se conoce en toda Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, es la leyenda del dorado. De nuevo, esta es una leyenda que he escuchado muchísimas veces y de muchas maneras distintas. Al punto de que creo que yo no sabría contarla porque tengo una mezcla de datos en la cabeza que ya no sé si pertenecen o no a esa historia. Así que lo que hice fue buscarla en internet, por supuesto. Y encontré un recuento en la página oficial de Turismo de Colombia. Y eso es lo que vengo a leer en el episodio de hoy. La leyenda del dorado ha cautivado la imaginación de aventureros y exploradores de todas las nacionalidades durante siglos. Hoy es posible visitar el lugar que dio origen a esta historia, mientras se disfruta del bello escenario natural habitado por los muiscas. La mítica leyenda del dorado hace parte de la cultura popular gracias a las diferentes representaciones que se han dado de esta. La podemos encontrar en películas, videojuegos, álbumes musicales y hasta ánimes, convirtiéndose en parte de la historia no solo de Colombia, sino de todo el continente. Esta leyenda representa una tradición de saberes y prácticas ancestrales que se llevaban a cabo entre la cultura muisca de la cordillera oriental de Colombia, en el altiplano cundiboyacense. De todo el territorio muisca, lo que hoy se conoce como el municipio de Sesquilé era de gran importancia para la cultura ancestral, ya que ahí se encontraba uno de sus templos más representativos, la Laguna del Cacique Guatavita. Hoy este lugar, junto con la cuchilla de Peña Blanca, hacen parte de una reserva forestal resguardada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que se puede visitar para maravillarse con su riqueza natural y aprender de su importancia histórica. El dorado, lo que nos cuenta la leyenda. En la inmensa cosmogonía de los muiscas, civilización que floreció entre los siglos V y XVII después de Cristo, Sua era el dios del sol y estaba casado con Chía, diosa de la luna. El primero dirigía cuatro mundos hacia arriba, representando lo masculino, fuego y aire, mientras que su esposa dirigía cuatro mundos hacia abajo, representando lo femenino, agua y tierra. Como creadores de todas las cosas, Sua y Chía eran ampliamente adorados. Algunos de sus templos se encontraban en Sogamoso, Bacatá y Guatavita. En este último es que se desarrolla la famosa leyenda del dorado, en donde el futuro cacique o Guatavita debía pasar por una larga preparación, que incluía nueve años de no salir en el día, no comer sal, picante ni carne, antes de poder asumir su rol dentro de la comunidad. El liderazgo dentro de la cultura muisca se heredaba de forma matrilineal, es decir, a través del hijo de la hermana del cacique. Para la coronación de un nuevo líder muisca, el prospecto era preparado con una mezcla de trementina, miel y barro pegajoso para ser cubierto posteriormente con oro en polvo, dándole una apariencia de hombre dorado. El futuro cacique también era adornado con collares, brazaletes, pectorales y demás accesorios de oro, así como su balsa llena de vasijas de barro cargadas con el precioso metal, semillas y esmeraldas. El ritual, que incluía cantos y ofrendas lanzadas a la laguna, constaba de llevar al próximo líder al centro del sagrado cuerpo de agua y sumergirlo como ofrenda a los dioses para que luego saliera nuevamente a la superficie convertido en cacique. Cuando los exploradores españoles se enteraron de los ritos y ceremonias en la que un rey era cubierto en oro y adornado con los más finos materiales, la leyenda comenzó a ganar fuerza. La interpretación literal de esta, sumada a la fiebre del oro, motivó a la realización de numerosas expediciones en búsqueda del dorado, fomentando también la exploración y conquista hacia el sur del continente. Durante años, la laguna fue drenada y saqueada, lo que hasta hoy ha dejado cicatrices en la montaña. En ella se han encontrado muchos de los tesoros muiscas que hoy se exhiben en el Museo del Oro de Bogotá, el cual tiene la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo. Un pueblo en armonía con la naturaleza Los muiscas vivían en unión con su alrededor, reconociendo su interdependencia con la naturaleza a través de un complejo sistema de creencias y rituales que los conectaban espiritualmente con su entorno. Además, tenían conocimientos en agricultura, medicina herbal y astronomía impresionantes para la época. También cultivaban productos como maíz, papa y quinoa, y su habilidad para trabajar el oro les permitió crear hermosas piezas de orfebrería. Si bien Sua y Chía regían los ocho mundos mencionados anteriormente, el noveno y último era el de los humanos, quienes tenían la tarea de mantener el equilibrio del planeta. Sin embargo, la profanación y posterior abandono de la laguna perjudicaron este lugar sagrado, al igual que al bosque nativo y la fauna y flora a su alrededor. Es gracias a la intervención de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que hoy el ecosistema de páramo de la Reserva Forestal se ha recuperado y es posible el avistamiento de diferentes especies de aves y roedores, así como la preservación de una especie emblemática de los Andes colombianos, el frailejón. De esta manera, se ha buscado recobrar esa conexión profunda con la naturaleza, propia de las costumbres de las comunidades indígenas, su reverencia por la tierra y su entendimiento de la importancia de mantener un equilibrio con el entorno. Preservar y proteger este tesoro natural e histórico es una responsabilidad compartida para que futuras generaciones puedan seguir visitando la laguna del cacique Guatavita y maravillándose con la leyenda del dorado, que evidencia la rica cultura indígena colombiana. Dime, ¿conocías esta leyenda? Quizás habías escuchado mencionar el nombre, pero no sabías todos los detalles. A mí siempre me ha parecido cautivadora. Recuerdo mis libros de historia del colegio que traían imágenes de la leyenda. Recuerdo haber visitado la laguna varias veces. Y si alguna vez tú tienes la oportunidad de visitar Colombia, ese es un lugar al que tienes que ir sí o sí porque vale mucho la pena. Guatavita es un pueblo muy pintoresco en el que puedes comprar artesanías preciosas y comer comida deliciosa. Si eres una persona a la que le gusta tomar fotos perfectas para Instagram, Guatavita es el lugar que te va a regalar postales preciosas. ¿Qué otras leyendas o mitos te gustaría que contara aquí? ¿Te gustaría que siguiéramos explorando los de Colombia o que también investigáramos los de otros países? A mí este es un tema que me gusta mucho y que estaría encantada de seguir trayendo al podcast. Cuéntame tú qué opinas. Si conoces a alguien que también esté aprendiendo español y que necesite practicar escuchar, compártele este episodio. Y recuerda que si quieres leer el texto mientras me escuchas, puedes suscribirte a este podcast en YouTube. Y si te gusta lo que hago, me puedes apoyar comprándome un café a través del enlace que está en la descripción. Y bueno, esa fue la charla de hoy. Te espero en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!